¡Suscríbete al canal! Y para que vean que todavía estoy vivo, estamos vivos, que es lo importante. Bueno, Sigfido es el creador, fundador, motivador, iniciador y cuantos calificativos semejantes a lo que acabo de decir de un conjunto que hizo época en Yucatán, en México y más allá las fronteras mexicanas. Me precio de haber bailado al compás del grupo musical que él fundó. Me precio de ser su amigo, me precio de que hoy, cuando en el solaz de la casa, el esparcimiento, pongo la música que ellos grabaron. Ustedes también, como fondo musical de momentos, en partes de ese programa, puedan escuchar y el por qué se hicieron tan famosos. En una época en la cual los grupos musicales no se formaban como ahora. No había un patrocinio de alguien que se fijaba porque estaban guapos o bonitas. No, se ganaba a base de calidad y se buscaban a sí mismos. Así como en alguna película que vi por allá, que el vampiro busca al vampiro y perdón por esa expresión, así también en su muy joven etapa de la vida, Sigfido, por azares del destino. Bueno, pues no tan así, en el plan divino de Dios que nos distribuye todas las habilidades. Él vino con el don de la música. Y bueno, vamos a hablar de eso precisamente. Vamos a hablar del conjunto Aragón. Los. Los Aragón. Sí, porque el conjunto Aragón o la orquesta Aragón venía de, está más identificado con una orquesta cubana. Sí. Los Aragón. Yo prefiero que él tome la palabra porque además es ameno, tiene una manera de comentar las cosas muy peculiar. Su dejo, su acento y su gracia de que nosotros los de origen yucateco todavía conservamos muchos de nosotros, ellos, él nunca la perdió. No solamente eso, sino hasta cierto punto siento que hace ostentación de su yucatequismo. Así es. Entonces, pues, mi estimado Sigfido, me da mucho gusto que a tantos años de distancia de iniciarse en Los Aragón, hasta hoy, tu música sigue vigente, ha habido homenajes en Yucatán, reconocimientos, premios, discos de oro, acompañamiento con artistas, cantantes, baroniles o femeninas, de los acompañamientos que ustedes hicieron. En fin. A ver, Sigfido, ¿cómo se inició el grupo musical Los Aragón? Bueno, pues, en Mérida, en 1956, pues tenía yo 15 años, porque acabo de cumplir 78. 15 años, entonces, pues yo tocaba con orquestas, con marimbas, con sonoras, y no solo tocaba, sino hasta era yo el secretario que acomodaba los instrumentos, eso es como aprendía. Entonces, pero yo soy de este niño que, pues, nadie me enseñó ni, nomás como el don de percusiones. Entonces, de las percusiones, pues, en los relacionados a los tambores, como la batería, las congas, el timbal, el bongo, y el huiro, las maracas, el tercero. Entonces yo, pues, de este chamaco hacía yo mi batería así con ollas, palanganas y todo eso, y me ponía a tocar en la puerta de mi casa y la gente pasaba y decían, mar, este niño, cuando sea grande, va a ser músico. Y así fue, así es. ¡Gracias!